Desde 1968 Hot Wheels es la marca número uno de autos a escala en el mundo, ha enamorado a generaciones de fans con sus increíbles autos. Desde hace 12 años se celebra este increíble evento donde se presentan versiones súper increíbles y actividades especiales para los asistentes. Algunas de las actividades que se presentaron en esta edición fueron el Monster Trucks, donde adultos y niños pudieron sentir su Monster Truck real chocando y aplastando todo en su camino, T-Rex Take Down, una divertida aventura para escalar y deslizarse hasta una alberca de pelotas, Hot Wheels ID Championship, un juego divertido de realidad virtual y pusieron a prueba su creatividad construyendo la pista más impresionante en el Truck Buller Challenge. En esta decimasegunda edición del Salón Hot Wheels se disfrutaron autos de exhibición de alta gama y clásicos, así como también de los Go Kart disfrazados de Mario Kart. Pisa el acelerador y vive la adrenalina de este increíble evento. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal amigos de Roller Coaster México? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy muy emocionados porque nos encontramos en Salón Hot Wheels, donde nos encontramos con una gran cantidad de cosas y principalmente autos de colección. Pero en el transcurso del video ustedes van a encontrar una serie de actividades, tanto como para niños como para adultos y la verdad estamos muy emocionados. Nos encontramos desde el Palacio de los Deportes y pues bueno, vamos a seguir recorriendo este lugar. Síganos en nuestras redes sociales como Roller Coaster MX y Roller Coaster México para que ustedes puedan conocer más detalles de este evento. Síganos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en la cobertura de Salón Hot Wheels, pero nos encontramos con un amigo, ¿cómo te llamas? Juan Cantú, el árabe me dicen. ¡Excelente! Oye, y tú eres el dueño de esta camioneta, ¿verdad? Exactamente, tenemos esta camioneta, tenemos un Jack Dragster que corre más de 450 kilómetros y corremos en el cuarto de milla. Hacemos varias cosas y una de... ahora nos tocó trabajar en la Monster Truck. Oye, pero pláticanos de dónde la traen o cómo estamos... Ya tenemos mucho tiempo, el que la maneja es Carlos Cantú, un tío que se trajo de Estados Unidos. Es la única Monster Truck con turbina de helicóptero. Te avienta lumbre, esta no trae motor normal, como las que aparecen en la tele que ves todos los días. Entonces, pues bueno, es un juguetito más que tenemos. Claro, ¿y de aquí a dónde se la llevan? De aquí a Monterrey, somos de Monterrey. Síganos en nuestras redes sociales, Juan Cantú, el árabe, en Instagram y en Facebook. Y ahí sale dónde la vamos a presentar. Este es Jett y todo lo que tenemos. Bueno, pues sigamos con la cobertura. Muchísimas gracias y increíble camioneta, ¿eh? Gracias, muy a la hora. Seguimos con la cobertura. Hola, amigos. Pues bueno, seguimos aquí con la cobertura. Estamos con... Jesus González. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal te ha gustado la experiencia de San Hot Wheels? Sí, está bastante chida. Es la primera vez que vengo. Realmente, digamos, como un primer acercamiento me deja impactado, ¿no? O sea, sabemos que hay un sector de coleccionistas en general de muchas cosas, pero realmente Hot Wheels es algo como muy grande en términos del sector coleccionista. Entonces, ver como a tanta gente, en tantas actividades, como una primera impresión, de verdad me ha gustado mucho. Sí, o sea, ¿tú eres fanático de los autos Hot Wheels? No, precisamente. Me encanta mucho cuando sacan como ediciones de autos tematizados relacionado con alguna película. Oye, ¿y si recomendarías a San Hot Wheels en las próximas temporadas, que sería el siguiente año? Sí. No, por supuesto, por supuesto. Insisto, para la gente que es coleccionista, o sea, la onda con Hot Wheels es que llega a ser muy familiar, ¿no? O sea, creo que si ha trascendido la marca ha sido justamente porque los papás siguen inculcando a que sus hijos coleccionen Hot Wheels. Entonces, el ver desde niños hasta los señores saliendo con sus carritos, ¿sabes? Eso es increíble. Entonces, yo lo recomendaría porque es una forma de no perder como ese acercamiento a la marca, a la línea, a todos los diseños que tiene, pues, justamente Hot Wheels. Nos encontramos con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Chuy, ¿cómo están? Ok, bueno, Chuy, platícanos qué actividades se realizan aquí en esta sección que se ve increíble. Bueno, es el lanzamiento de la nueva pista que es Hot Wheels ID. No la hay en México. De hecho, únicamente el lugar donde la puedes conseguir es en Amazon. A partir del año que viene, ya va a estar aquí. ¿Cómo la utilizamos? Porque mucha gente andaba preguntando cómo la utilizamos. Es muy sencillo. Tenemos estos autos que traen un chip, que es un ID. Ok. Entonces, tienen que descargar también la aplicación a su dispositivo móvil o a su tablet. Ok. Para que pueda funcionar es de la siguiente manera. Tenemos que registrarnos en una carrera. Ok. Te voy a retar a ti. Vamos a hacer un reto. Va, vamos. Quien haga la vuelta más rápida es el ganador. Va, que va. Apuesta. Listo. Ok, pues Chuy nos acaba de apostar acá en estas carreras. Vamos a ver quién gana. Escoge el que tú quieras. Ok, va. Escojo el verde. ¿Te parece? Va. Entonces, ahora tenemos que registrar nuestros autos para la carrera. ¿Cómo los registro? Coloco mi auto en la pista. Me va a aparecer el auto con el que voy a competir. Ahora colocas tú el tuyo. Ok. Ahí es el tuyo. Ok. Lo quitamos. Bien. Y es momento de ir a nuestra pista. Si te das cuenta, la pista es exactamente como la que yo tengo aquí. Ok. Es la que está en la parte de arriba. Para que pueda funcionar y dar la aceleración a mi auto. Ok. Tengo que colocarlo. Tiene que prender en verde. Bien. Y este va a ser mi boost de aceleración. Ok. Si te das cuenta, cuando yo presiono, las revoluciones empiezan a cambiar. Ok. Esta es la velocidad que yo le voy a dar a mi auto. Ok. Entonces, fíjate. Voy a dar y antes de que salga el color rojo. Ok. Mi vuelta fue de dos segundos con cuarenta y seis. Entonces, yo lo hice en ese tiempo. Ok. Ahora tú a ver en cuánto tiempo lo vas a hacer. Ok. Nuestro amigo Choy lo hizo en dos segundos con cuarenta y seis segundos. Vamos a ver si yo puedo lograrlo en menor cantidad de tiempo. Ok. Entonces, al momento voy ganando. Ok, va. Vamos a darle. Presiona, presiona y empuja tu carrito ahí. ¿Qué pasó? Creo que salió. Saliste, mi troll. Es que lo saliste, lo sacaste en el rojo. Lo vamos a volver a intentar. Ok. Con el mío lo intentamos. Vas. Eso. Eso vamos a hacer. Ahí está. Tiempo. Wow. Tu tiempo fue de dos con setenta y ocho. ¿Y el mío cuánto ha sido? Dos punto cuatro. Creo que nos ganó, Chuy. Pero la verdad, la experiencia está totalmente increíble. Te agradecemos mucho, Chuy. Gracias. Y bueno, a ver, en redes sociales cuéntanos un poquito de Hot Wheels. ¿Dónde vamos a poder encontrar esto? Y redes sociales para que sigan Hot Wheels y puedan encontrar más producto. Bueno, ya saben, en Facebook es Hot Wheels México. Ok. Igual en Instagram, Hot Wheels México. Ahí van a poder encontrar todo lo que se vivió en el evento. También la pista la van a poder ver. En Amazon la van a buscar. Ahí, bueno, si quieren comprarla. Ok. Van a comprar en Amazon.com.mx. Ya está disponible. Y en enero ya está en México. Para que puedan descargar la aplicación en su celular. Puede ser en Google Play y también en Apple Store. Ahí va a estar la app para que la descarguen en sus dispositivos. Y en Amazon pueden encontrar la pista. ¿Otra actividad que nos recomiendas para hacerla y que, bueno, que todos nuestros seguidores puedan verla? Obviamente, aparte de las que tenemos aquí, en la parte de afuera está el de Mario Kart. Mario Kart. Hay retas de Mario Kart y quien no hagan el menor tiempo posible, pues va a ser el ganador en Mario Kart. Pues bueno, amigos, vámonos a Mario Kart. Síganos. Vénganse para acá. Vámonos. Y nos encontramos con Mario Kart. ¡Hola, Silvia. me siento súper orgulloso muy humilde la gente me sorprende tanto cariño y amor que viene para la marca de Javios estoy muy contento muy emocionado pero sé que el equipo ha estado trabajando bastante duro todo el año para invitarnos, planear los eventos y que la gente se vaya a casa con algo que platicar, una buena experiencia quizás se lleven unos juguetes nuevos o tengamos unos coleccionistas nuevos también ¡Y este malo con ustedes Zucca! ¡Zucca! 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 ¿Saben qué? Puede ser algo que no me había cansado decir pero he visto en los comentarios de los últimos videos que extrañan el ¿Qué transa banda? ¿Cómo están? ¡Zucca! ¿Qué les parecería? que además de tal vez retomando los videos nos aventemos uno aquí pero ¡Pero duro! decimos que se escucha hasta que le hagan ¿Va? 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 ¡Va! 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 ¿Va! ¡Va! ¿Va! ¿Ya lo vieron a la persona? ¡Va! ¿Cuál les gustó más el juguete o la una uña? ¡Va! 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 ¿Qué piensas este asunto? Bueno arrancamos con la acción autógrafa por favor que cuelgo más rápido que acolamos no la hand ¡Va! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amigos, seguimos aquí en la cobertura del Salón Hot Wheels, pero nos encontramos con los chicos. ¿Cómo lo pasaron el día? Muy bien, muy increíble, muchas felicidades a esta organización. La verdad es que es una experiencia muy padre para los niños, tanto como para los papás. Oye, pero platícanos, ¿qué actividad te gustó aquí en el Salón Hot Wheels? La de Xbox y las de las bolas que están por aquí. ¿En serio? Oye, ¿qué nos pueden platicar de la parte de los carros de colección? ¿Padrísimos? Padrísimos, la verdad es que es una experiencia verlos ya realmente en parte gigante, no en una pequeñez. Ok, muchas gracias. ¿Y usted como grande, qué actividad fue la que le gustó? Pues en realidad todas las actividades para los niños porque pues crecemos con ellos y vivimos la experiencia con ellos. Claro. Amigos, pues bueno, ahora nos encontramos con... Jonathan Espinosa. ¿Y tú? Osvaldo James Harris Leyva. Oigan, platícanos, ¿les gustó Salón Hot Wheels? Sí, mucho. Sí, está muy divertido. Oigan, ¿qué actividades fue la que les gustaron aquí en esta edición 12 de Hot Wheels? A mí ponerle las llantas al Fórmula 1. ¿La Fórmula 1? ¿Y a ti, amigo? Pues la Market Plus, donde compras todos tus carros. ¿Ah, sí? O sea, ¿te gustan coleccionar carritos? Sí, de hecho me compré un cajón para coleccionarlos. ¡Órale, qué padre! ¿Y tu carro favorito cuál es? Lamborghini Urus. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, a ver, platícanos, ustedes que son más conocidos de toda esta parte de Hot Wheels. Allá adentro hubo carros de colección. ¿Cuál fue su favorito? A mí, el Bugatti Beidon. ¿Ah, sí? ¿Te gustó bastante? ¿Y a ti? A mí, el Lamborghini Milenio y el Sexto Elemento. ¡Órale, qué genial! Pues bueno, amigos, pues díganles a nuestros amigos de Roller Coaster que vengan a estos eventos. Si son afasionados, vengan y disfruten como ustedes. Vengan, está muy padre. Es lo mejor, vengan. Yo ya vine dos años seguidos y nunca me he perdido la diversión. Vengan. Pues me despido con ellos en este video, que la verdad fue increíble. Gracias, amigos. Y bueno, síganos en las redes sociales como Roller Coaster MX y Roller Coaster México. Amigos de Roller Coaster, vénganse para acá. ¡Suscríbete al canal!